¡Suscríbete al canal! Listo, señora. He colocado los vestidos encima de la cama, cada uno con su par de zapatos al lado. Y las enaguas y la ropa interior en una cajita encima de la mesa. Gracias, Nazaria. Faltan las joyas que lucirás. Raimundo ha ido a buscarlas a la capital y mañana las tendremos aquí. Por lo demás, hay de todo. No sé qué decir. Tú no digas nada y disfruta del momento. Verás qué vestidos. Hay tres. Los tres magníficos. Pero si no llegan a convencerte, haré que traigan más. Espero haber acertado con la talla. Señora, si quiere que suba yo para ayudarla a vestirse. Sí, sí. Si nos haces el favor. Puedo hacerlo yo sola. No digas bobadas. Nazaria está para atenderte. Además, le he pedido que ponga dos doncellas a tu disposición para que te ayuden en todo cuanto necesites de aquí a la boda. ¿Estás con ello? Sí, he pensado en Felicia y Antonia. Perfecto, perfecto. Jóvenes y bien dispuestas. Te entenderás con ellas. Doña Francisca, de verdad, que no es necesario. Eso lo dices ahora. Verás lo equivocada que estás. Llegarás a no poder vivir sin doncellas a tu alrededor. El servicio es imprescindible para la gente de nuestra posición. Hombre, tanto como imprescindible. Imprescindible, te lo digo yo. De todos modos, sabes que me tienes también a mí a tu disposición. Los primeros días estarás desorientada con tanto lío y yo iré despejándote el panorama. Pues se lo agradezco. No tienes que hacerlo. Julieta, estoy de tu lado. Puede que no comenzáramos nuestra relación con buen pie, pero yo estoy dispuesta a arreglarlo. Quiero que tengas la boda más hermosa que se pueda soñar. Doña Francisca, si le parece, subimos ya. Sí, sí, sí. Julieta estará ansiosa por ver sus vestidos. No la hagamos esperar más. Recuerda que has de ser sincera. Si no te gustan los vestidos o cualquier otra cosa que veas, me lo dices con toda confianza. Comprobarás que hay de todo de lo que pueda necesitar una novia y desear. Gracias. 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 Gracias.